Desde el nacimiento hasta la edad adulta o la vejez, la fisioterapia acompaña al ser humano para facilitar y restablecer sus actividades físicas. Acompáñenos a ver cómo puede mejorar nuestra calidad de vida. Les voy a platicar un poquito acerca de las áreas de intervención de la fisioterapia. La primera área que abarca la fisioterapia es la fisioterapia pediátrica. En esta área está enfocada en los problemas que afectan el sistema nervioso desde las primeras etapas de la vida hasta la adolescencia. Aquí las principales patologías que se atienden son riesgos neurológicos, problemas del aprendizaje o problemas del desarrollo psicomotor del bebé. Otra área de especialidad en la fisioterapia es la fisioterapia geriátrica. En esta área el tratamiento se va enfocado a los adultos mayores y a las patologías a las que se enfrentan conforme la edad va avanzando, por ejemplo el Parkinson o el Alzheimer, por mencionar algunas. Otra área de intervención sería la fisioterapia deportiva. En la fisioterapia deportiva el tratamiento se enfoca en las patologías que son causadas cuando el paciente está realizando alguna actividad física o en específico en su deporte. Aquí el tratamiento puede ser de prevención a las lesiones o puede ser de rehabilitación cuando ya se adquirió algún tipo de lesión, lo cual es de suma importancia para reintegrar al deportista en sus mejores condiciones a la actividad o a su deporte. Las principales patologías que aquí se atienden serían los desgarres, las contusiones, las tendinitis, los esguinces, distensiones musculares, entre las principales. Otra área de intervención es la fisioterapia neurológica. En esta se ve el tratamiento enfocado en las patologías que afectan el sistema nervioso central del paciente con el objetivo de mejorar la calidad de vida y de darle una buena reincorporación a la sociedad, ya que este es uno de los problemas con los que más se enfrentan este tipo de pacientes. Las principales patologías están entre la esclerosis múltiple, el ACV, la parálisis cerebral o traumatismos craneoencefálicos. Otra área de intervención se encuentra la fisioterapia ortopédica o traumatológica, donde se ven lesiones que afectan el sistema músculo esquelético del paciente y que el objetivo de este tratamiento es acelerar la recuperación del paciente. Aquí entran patologías como fracturas, luxaciones, problemas congénitos de pie plano, pie quinovaro, pie varo, entre otros. Otra especialidad de la fisioterapia sería la fisioterapia uroginecológica, que es una especialidad que no es muy conocida o no se habla mucho de ella, pero es de gran importancia. Aquí se miran afecciones del suelo pélvico y del abdomen, va enfocada tanto en hombres como mujeres y una de las principales patologías que aquí se atienden es la incontinencia. También es de suma importancia para todas esas mujeres que están pasando por el proceso de embarazo, entonces la intervención de un fisioterapeuta de suelo pélvico sería una muy buena opción para ellas. Por último, la fisioterapia respiratoria. En esta nos enfocamos en enfermedades que afectan el sistema respiratorio, tales como el EPOC, el asma, la fibrosis quística, bronquitis y en la actualidad las secuelas que nos está dejando el COVID-19, ya que es una patología que nos está afectando mucho el sistema respiratorio, entonces la atención temprana de un fisioterapeuta ayuda en la recuperación de esas afecciones. Estas son algunas de las principales áreas en las que el fisioterapeuta puede interactuar, ya que es un profesional de la salud que está capacitado para interactuar en cada una de las áreas que ya les mencioné.